¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran? ¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran? ¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran? ¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran? ¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran? ¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran? ¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran? ¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran? ¿Qué es la adaptación? ¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran? ¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran? ¿Qué es la adaptación de los compañeros que se integran?